Mundo Ejecutivo presenta 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 Sin embargo, pues es el primer producto que fabrica Harley, pero lo hicieron bien. Sí, le va a ir bien, le va a ir bien, ya tiene su moto eléctrica, así que muy bien, muy bien por Harley, ¿no? Bueno, esta semana, amigos, como dices, muy dinámica, un breve comentario, la marca Volkswagen, a través de su CEO, Herbert Diess, pues anunció todo un planteamiento, dio a conocer un planteamiento y la estrategia de electrificación para el futuro de la marca, que bueno, viene con todo Volkswagen y la electrificación, y del cual, pues ya estamos esperando al ID.3 y ID.4. Exactamente, a ver si invitamos a Edgar Estrada, director de Volkswagen en México, para que nos platique acerca de esta nueva estrategia, ¿no? Y bueno, hablando ya parte del grupo Volkswagen, estuviste en el evento de Porsche en el Centro Dinámico Pegaso el domingo pasado. Es correcto, fíjate que se llevó a cabo, antes se le llamaba Porsche Parade, donde se juntaban todos los clubes de Porsche en México, y ahora se llama Sports Car Together, que es el nombre que tiene esta reunión a nivel global, pero este año tuvo un sabor muy especial, porque aprovecharon para presentar una edición especial de un 911 que rinde tributo a Pedro Rodríguez a 50 años de su fallecimiento, y es uno de uno. Y se va a subastar, ¿no? Ya próximamente. Es correcto, tiene como base un Porsche Turbo S de 640 caballos, con todo el equipamiento opcional imaginable dentro de la farmacia de Porsche, el coche base tenía un costo de 9 millones, y se va a subastar en noviembre a través de Norton's, y esperan juntar hasta 20 millones. Para donaciones. Para donaciones de diferentes fundaciones con fines altruistas, vamos a ver si se queda en México, ¿no? Porque mucha gente va a pujar de todas partes del mundo. Pero ojalá, ojalá se quede en México este auto. Y bueno, esta semana, antes de irnos a una entrevista que tenemos, amigos, el día de hoy, muy interesante, con Ricardo Humphrey, director de MINI para México y Latinoamérica. Fíjate que probé la Mercedes GLE. Te aventaste un road trip. El road trip, con la Mercedes GLE Coupé, es competencia de la X6 de BMW. Y de Cayenne, ¿no? Y de Cayenne, porque tuvimos hace poco también la Cayenne GTS Coupé. Es una gran SUV Coupé. Hay una particularidad que me gustó mucho, el asiento trasero. Cabe perfectamente, a pesar de que es una cameta Coupé, cabe perfectamente, y eso se lo agradece. Oye, ¿y qué versión era? Es la GLE 450. No, anda durísimo. Durísimo, durísimo. ¿Sabes qué? Me encantaron los tres modos de manejo que tienen realmente, se hacen muy diferentes los modos de manejo. Pero sin duda lo espectacular, amigos, es este gran display, la gran pantalla que tiene al centro, que me parece que logró Mercedes-Benz innovar en el interior, porque cuando Tesla saca su pantalla central tipo iPad enorme aquí, muchas marcas se fueron a copiar ese super iPad. Y creo que lo hizo muy bien, Mercedes, al integrar el cuadro de instrumentos con la pantalla central, entonces creó una pantallísima. enorme y rectangular y no irse a copiar a Tesla, ¿no? Es correcto. Porque muchas marcas se van a copiar la Tesla. Y bueno, pues hablando de Tesla, la próxima semana, amigos, les vamos a platicar el comparativo que tenemos del Porsche Taycan S contra el Tesla, ¿no? Entonces ahí vamos a desmitificar al gran americano. Sí, la verdad es que Tesla llegó primero en ese segmento, sin embargo, Porsche se esperó y llegó con un producto que, pues, en tecnología lo hace pedazos a Tesla. Así es. Y además, en cuanto a desempeño y prestaciones, también tiene un performance impresionante. Ya nos estarán viendo aquí la próxima semana, amigos, porque ya lo tiene Víctor en su garage. No lo quiere prestar, pero lo vamos a llevar a la pista y ahí se lo vamos a quitar. Así es. Y bueno, estás probando la Volvo XT60. También, un Super SUV, es la versión T8, que es la versión más potente. Tiene una aceleración y ya lo hemos dicho, amigos, muchas veces aquí en Auto Show, es la única marca premium que todos sus motores son de cuatro cilindros y la potencia varía en función de la versión. Pero esta, amigos, que es la T8, es espectacular, tiene una respuesta impresionante y además tiene un sistema de hibridación que también te da unos consumos excelentes. Y sin duda, pues es de las, bueno, no es de las, es la SUV más premiada. O sea, Volvo tiene las SUVs más premiadas en la historia, así que vale la pena que te acerques a conocer las nuevas Volvo porque son otro mundo en realidad, ¿no? Sí, la verdad es que está muy buena. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos, pero regresando al corte ya está aquí en el foro Ricardo Humphrey. Quédate a conocer sobre la marca Mini. Mira, independientemente de qué edad tengas, anímate a comprarte un Mini, te vas a sentir bien, te va a quedar bien. Y además acaba de cambiar prácticamente toda su gama, le dieron un refresh muy importante, pero bueno, ya Ricardo nos platicará aquí de qué se trata estos cambios en su gama. Acompáñanos. La limpieza de superficies, del calzado y de nuestras manos se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Pocket líquido sanitizante es el producto ideal para mantenernos libres de gérmenes. Gracias a su presentación con Aspersor, su distribución será más sencilla en las áreas que quieras desinfectar. No esperes más y pídelo en MiShot. Amigos, continuamos aquí en Autoshow TV en nuestra nueva casa en Mundo Ejecutivo. Y bueno, como lo mencionábamos antes del corte a comercial, tenemos un gran invitado, un amigo, un ejecutivo extraordinario de la industria automotriz, Ricardo Humphrey, director de Mini México y Latinoamérica. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Después de esa presentación, la expectativa es muy alta, ¿eh? No, no es para menos, Ricardo. Oye, pues, tenemos el gusto de conocernos un poquito desde antes que llegaras a Mini, ¿no? Un poquito más de seis años. Sí, 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 sí. No empecemos a hablar de edades, pero sí llevamos un rato. Muy bien. Oye, platícanos. Bueno, obviamente vamos a platicar un poquito de todo Mini. Pero, ¿qué diferencia hay entre el Mini que tú empezaste a llevar y el Mini de hoy? Como empresa México, como producto. Sí, nosotros, bueno, yo empecé en Mini ya hace casi seis años. Ajá. Platicábamos. Nuestros fans interactúan mucho más con nosotros. Las redes sociales, obviamente, es un tema exponencial y es un tema que año con año se vuelve más relevante y más en el tema de conversación con tus clientes. Entonces, hoy tenemos muchas más conversaciones con nuestros clientes. Nos dan retroalimentación que nos ha ayudado, obviamente, a operar mejor y a tener una mejor marca en el país. Entonces, te puedo decir que hoy estamos mucho más en contacto con ellos, lo cual es muy bueno, pero también es un reto, porque hay cierta expectativa y cierto compromiso que hay que cumplir con ellos, entonces, con todos nuestros fans, pero muy contentos. Antes de las redes sociales, los chavos no tenían dónde comunicarse con la marca antes de las redes sociales. Entonces, que parte de tu clientela es chavo, ¿no? Parte de los clientes son chavos. Y me imagino que a través de redes sociales es como puedes mantener lealtad, a lo mejor, lealtad de marca a través de redes. Sí, lealtad de marca y sobre todo, mira, nosotros somos una marca de nicho. La verdad es que no somos una marca de volumen ni tampoco queremos serlo. Tenemos mucha más gente que es amiga de la marca que hoy clientes y que esperemos que en algún momento se puedan subir a un mini y lo puedan manejar. Entonces, tenemos conversación con muchísima gente que no solo es, oye, yo tengo un mini y lo veo así, sino también es, yo soy fan de la marca y me gustaría verla aquí, me gustaría verla así. Mini es una marca que vive mucho de estar ahí afuera, estar en contacto con los clientes, no estamos en medios. Es un producto que hay que estarlo, ¿no? Sí, te tienes que subir al mini. A fuerza, a fuerza. Definitivamente te tienes que subir al mini. Vivimos de ese go-kart feeling que está desde 1959 cuando empezó la marca, fun fact para todos. Y hoy lo seguimos manteniendo. Entonces, la gente cuando sube un mini le cambia la cara, definitivamente le cambia la cara. ¿Crees que haya movido, se haya movido la edad del consumidor del mini? O sea, ¿sigue siendo el chavo el gran volumen? No. ¿O crees que el adulto ya lo acepta más? Lo que es increíble con mini y es de las cosas que más nos hacen, nos hacen esta marca tan icónica, que tenemos gente que a los 18 años es su primer mini o a los 50, 60 años también por fin se pudieron dar el lujo de tener un mini. Y por la razón que sea no se lo habían podido comprar, pero siempre habían estado cerca de las marcas. Entonces, tenemos gente que estrena un mini en cualquier rango de edad. Entonces, lo mismo hay cierto rango de edad que hoy es mucho más, se expresa mucho más a través de redes sociales y tenemos la gente que sigue siendo por medios tradicionales, porque nada es tradicional, te lo encuentras en la calle, te platica un poco, pero tenemos gente de todas las marcas, lo cual es bueno, porque uno que ya se está haciendo un poco viejo, los entiendes más, ¿no? Sí, claro. Oye, bueno, mini en el mundo seguramente se va a tener que mover a este nuevo mundo de la electricidad, que ahorita platicamos de eso. Pero mientras es una marca que se está renovando continuamente, es decir, tú ves los minis y los pudieras comparar todos, ¿no? Ves que cambian mucho los coches, aunque sigue la esencia, pero cambia mucho el coche. Ese es de los retos más grandes que tiene la marca, porque tú ves hoy un mini, 1959, 1981, 2010 y lo identificas como mini. Entonces, tiene que haber una evolución, pero tienes que seguir siendo muy fiel a la marca. No puedes tener esos cambios radicales, porque deja de ser un mini. No, no lo puedes cambiar de forma. Exacto, entonces deja de ser un mini, pero sí nos hemos renovado en el sentido de hoy tenemos un Countryman, que antes no teníamos, que es nuestra SUV. Tenemos un Clubman, tenemos convertibles, cinco puertas, tres puertas. Entonces, aunque el mini tres puertas sigue siendo nuestro modelo más icónico, tenemos hoy una gama que para las diferentes necesidades, pues bueno, siempre hay un mini ahí. Siempre. En esta audiencia de Mundo Ejecutivo creo que pudiéramos tener seguidores del John Cooper Works. En este canal de Mundo Ejecutivo, a lo mejor ya es un ejecutivo más avanzado de edad, creo que es el target perfecto para un John Cooper Works. Y qué padre parrilla le hicieron, ¿eh? No, la nueva parrilla. La nueva parrilla del John Cooper Works. Y tuvimos el cambio, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero el cambio en nuestro tres, cinco puertas y el convertible. Y a mí el cambio que por fuera, que más significativo es, es la parrilla John Cooper Works. Sí, la verdad es completa. Sí, la verdad es completa. La verdad es que está increíble. Y lo que decíamos ahorita, te tienes que subir un mini, lo tienes que manejar para que realmente vivas la marca. Ahora, si lo puedes hacer a través de un John Cooper Works, es la joya de la corona. Todavía mejor, ¿no? Todavía mejor. Entonces, la esencia del mini es este tema de radio, es este tema de desempeño de Gokert. Y encima de un John Cooper Works, bueno, pues es lo mejor que puedes hacer. Oye, déjame agradecerte el apoyo que nos hicieron para el Rally Maya. Nos prestaron un John Cooper Works convertible y anduvimos en él allá, en todo el Rally Maya, sensacional. Hicimos el recorrido a todo el estado de Campeche. Recorrimos más de 1,500 kilómetros y pues muy a gusto, muy divertido. Y qué bueno que no es de velocidad porque entonces lo hubieras ganado. No, no, lo hubiéramos ganado. Sí, ojalá, ¿no? Oye, bueno, ahorita platicamos de la Panamericana, de la carrera Panamericana, que me imagino que la sigues apoyando este año. No, estuvimos con ellos cuatro años, cuatro años seguidos. La verdad es que es un gran evento. Sí. Es una forma de apoyar al radismo en México, que va muy de la mano con Mini. El año pasado, por obvias razones, no pudimos participar, aunque sí se llevó a cabo y se llevó a cabo con mucho éxito. Pero este año estamos todavía evaluando. Somos grandes amigos de la carrera Panamericana. La verdad es que siempre que podamos ver a Mini relacionado con un evento de este tipo, lo vamos a hacer. Pero estamos todavía evaluando porque hay ciertos cambios en la estrategia derivados del año pasado que, bueno, no nos dejan tomar este tipo de decisiones. Muy bien. Amigo, vamos a un corte comercial. Estamos con Ricardo Humphrey, director general de Mini México y Latinoamérica. Y ahorita vamos a hablar ya específicamente de productos No Te Muevas. Prevé la caída del cabello con el shampoo Chili & Chili, el cual repara, fortalece e hidrata tu cabello. Gracias al extracto de cacahuananche y otros ingredientes naturales, tu cabello estará más sano, fuerte y limpio desde la raíz hasta las puntas. Pídelo ya por Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Continuamos, amigos, aquí en Autoshow TV, en nuestra nueva casa, Mundo Ejecutivo TV, con un invitado especial, Ricardo Humphrey, director general de la marca Mini México y Latinoamérica. ¿Cómo te va en Latinoamérica, Ricardo? En Latinoamérica nos va muy bien. La verdad es que el mercado de volumen es México. Sí, claro. En Latinoamérica tenemos muy buenos resultados, pero el volumen es un poco menor. Aún así, la presencia de la marca, como decimos, va más allá del número de unidades que vendemos. Entonces, tenemos muchísimos, muchísimos fans. Nuestro mercado después de México principal es Brasil. Y luego tenemos, nosotros tenemos cuatro oficinas, México, Brasil, Argentina y el resto de los países que se llaman importadores. Entonces, es México, Brasil y los importadores y Argentina es nuestro mercado más pequeño, pero no deja de ser igual de importador. ¿John Cooper Works en Latinoamérica le va bien? Increíble. John Cooper Works a nivel mundial tiene una mezcla más o menos del 6% de las ventas totales. En América Latina estamos arriba del 13%. Ah, increíble. Más del doble de lo que se llama. Yo tenía el dato de John Cooper Works México, que es de los países con más porcentaje. ¿Sigue siendo? Estamos en 12, 13% también. Y Brasil es una locura. En Brasil se vende John Cooper Works muchísimo. Oye, ¿cuál será el número uno? ¿Inglaterra? ¿El John Cooper Works o Alemania? La verdad no sé. Pero debe ser cualquier. Ya me evidenciaste aquí. No, pero cualquier de esos dos debe ser, ¿no? Pero nosotros estamos al doble, entonces por ahí debemos estar nosotros en los primeros lugares. ¿Y sigue creciendo John Cooper Works en México? Sí. Sigue, sí, sí. Y ahorita con los cambios que hicimos de producto en la gama, sí, seguro. Platícanos de la gama. ¿Qué cambios hiciste? Mira, tenemos, Mini tiene un portafolio de producto de cinco versiones, que es el Tres Puertas, nuestro principal. Cinco puertas, que se deriva de Tres Puertas, el convertible, que también es el mismo vehículo, nada más que el convertible. Tenemos el Clubman y tenemos el Countryman. ¿Y el Tres Puertas sigue siendo en porcentaje tu base? Sí, es realmente el que más se vende. Sí, es el que paga la renta, ¿no? Y justo acabamos de renovar el Tres Puertas, Cinco Puertas y convertible. Ok. Entonces, para año modelo 2022, tenemos estos nuevos productos que, si realmente comparas el 2021 contra el 2022, sí se ve el cambio. Ok. Estético por fuera lo tenemos, también por dentro. No renovamos motores, la verdad es que no hay necesidad. No, muy buenos. Con el Tres Cilindros que tenemos para el Cooper, el Cuatro Cilindros para Cooper S y John Cooper Works, no había necesidad. ¿Qué ha dicho la gente del Tres Cilindros? Es una maravilla. ¿Qué dice? Es que es un motor muy eficiente, pero muy divertido también. Sí. No deja de ser divertido. Si quieres ahí andar de gatoso, con el Tres Cilindros no tienes ningún problema. Sí, y sin gastar gasolina. Además. Entonces, renovamos estos tres productos que los presentamos hace poco y tuvimos la fortuna de que nos acompañaran. Sí, estuvimos ahí. Los acabamos de presentar y tenemos el Countryman, que también tuvo un cambio el año pasado, que por obvias razones no pudimos hacer tanto ruido como nos hubiera encantado. Y el Craftman también es parte de nuestra gama. El Countryman, amigos, hemos dicho y hemos mencionado que es un producto poco querido, poco entendido, tal vez por la palabra entendido, porque nosotros lo vendemos como bogey, Ricardo. O sea, yo sé que esto es UV, pero lo vendemos como un bogey para la ciudad. Porque es tan más alto, vas brincando los hoyos de esta gran ciudad. Sí. Y creo que es un gran producto. Es un gran producto. En México, en México alrededor de 25, un cuarto de nuestras ventas vienen del Countryman. Ok. Hay países donde el Countryman significa el 50% de las ventas. Sí, es decir, Europa, por ejemplo. Entonces, en México nos ha faltado un poco a lo mejor darlo a conocer. La gente se sube al Countryman y es difícil que la bajes. Sí, sí, se cambia. Entonces, hay que subir un poquito más a la gente a nuestro Countryman, pero definitivamente el Tres Puertas sigue siendo nuestro modelo icónico. Oye, el tema de financiamiento, el tipo de cambio, ¿cómo está la situación de Mini hoy? Para comprar un Mini, ¿hay más facilidad de créditos? Sí, nosotros nos soportamos mucho de nuestra empresa hermana que es BMW Financial Services, que es la financiera de casa. Alrededor del 50, más del 50%, más de la mitad de los coches que comercializamos se van a través de la financiera de casa. Entonces, cuidamos mucho ese rubro y tenemos grandes promociones, meses sin intereses, tenemos programas con un pago al final que se llama Select. Entonces, la verdad, en ese sentido estamos muy bien cubiertos. Y bueno, ¿y del total de las ventas dices que el 50 es por crédito y el 50 es en pago? ¿O no? ¿O más crédito del total de las ventas? Sí, sí, sí. La otra es muchos pagos de contado, otros son leasings, otros son con alguna otra financiera. Pero Mini sí está muy enfocado a un tema de financiamiento. Sí. Y cuidamos mucho. Y flexible además, ¿no? Sí, sí, sí. Tema de postventa, ¿cómo va Mini? ¿Qué ofreces? ¿Qué producto nuevo tienes de postventa? Pues mira, en postventa, sí, somos... Hoy está la guerra, ¿no? En ese tema de postventa, de las garantías, ¿no? En México ya hasta siete años algunas marcas, entonces, ya el cliente ya empieza a pedir mucho eso, ¿no? Postventa, postventa es parte, este... Y te la sabes bien, además. Fundamental, ¿no? Sí, no solo en Mini, en cualquier marca, porque al final del día, se dice que en postventa es donde conviertes la siguiente venta, ¿no? Es donde retienes al cliente. A lo mejor, una vez confío en tu marca y si tiene una mala experiencia, pues difícilmente regresa. Entonces, postventa, aquí tenemos la suerte, Mini como marca de pertenecer a BMW Group. Entonces, todo ese brazo que tenemos de postventa de BMW, obviamente, recae también en Mini. Tenemos, fuimos en postventa de acuerdo a un estudio de satisfacción de una empresa muy importante que no sé si pueda decir. Sí, adelante. No, pero JD Power, tú sí me dejas decir, ¿no? Sí, adelante, adelante. Estuvimos dentro de las marcas de lujos, los primeros lugares con Mini. Sí, cierto, cierto. Entonces, la satisfacción de la postventa, creo que nuestros clientes están muy bien cubiertos. Ok. Tenemos nuestros tres años de garantía y de mantenimientos incluidos. Entonces, postventa es muy, muy importante para nosotros y seguimos innovando, siempre, siempre, siempre. Tema de precio, ¿se movió mucho Mini este año? O sea, de 2021. 2021, a partir de 2020 tuvimos que ajustar. Obviamente, vamos ligados al tipo de cambio. Y nosotros, ser un vehículo que se produce fuera de México, específicamente en Europa, tenemos únicamente dos plantas, una en Inglaterra y otra en Holanda. El euro es parte muy importante de nuestra estrategia de precios. Entonces, el año pasado tuvimos que hacer un ajuste. Y ahorita no. Pero este año, este, no de la misma manera, pero siempre de la mano del mercado. Entonces, seguimos, seguimos haciendo el mismo sentido que hacíamos antes, este, respecto a la competencia o los otros productos. Entonces, sí, definitivamente el mercado en general tuvo que hacer ajustes. Y Mini, pues, fue de la mano. ¿Por qué comprarte un Mini? Antes de irnos a un corte comercial. ¿Por qué comprar un Mini, Ricardo? Porque... Hay 600 coches en México, ¿no? ¿Por qué un Mini? Porque te tienes que subir y manejarlo. Es el coche más divertido, más icónico. La verdad es que si lo que buscas es un vehículo que exprese lo que eres tú y tu sentimiento, bueno, pues, Mini es la mano. Y creo que sigue manteniendo ese ADN. Sí, independiente de que hay una cascada de invasión de marcas y productos, sigue manteniendo ese espíritu, ¿no? Mini está desde 1959. Tu edad sí es una marca icónica. Así es. Muy bien, amigos. Ricardo Humphrey, director general de Mini México y Latinoamérica aquí en el programa. Te agradecemos tu tiempo, Ricardo. Víctor, un placer. Y bueno, pues, te esperamos. Y próximamente vamos a manejar la nueva gama de Mini y la vamos a estar comentando aquí en Auto Show. Y, pues, nos vemos próximamente, ¿no? Claro que sí, Víctor. Es un gusto. Gracias. Salud. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó